No podemos ver canciones mucho más espectaculares para grandes voces, pero la elección de canciones es que es horrenda. Lolita Cortés se arrepintió de insultar a Chayanne, la verdad revelada. ¡Wow! ¡Qué fuerte la Lolita! Oye, cuando lo echas a perder, pues lo aceptas y... Pides disculpas y te vas. Él es súper Chayanne. Lolita Cortés y Chayanne, el momento que cambió todo en la academia. Algo que la gente nunca o no toma en cuenta, o no ha tomado en cuenta, es que las palabras te siguen y las palabras tienen peso en el tiempo. Se desvela toda la verdad del día que Lolita Cortés se arrepintió de insultar a Chayanne. En la historia de La Academia, han quedado inolvidables anécdotas, que la gente aún no ha podido olvidar, y que merecen ser contados una y otra vez, y es que, tanto alumnos, como jueces, y conductores, han estado envueltos en polémicas por sus fuertes opiniones y en contronazos dentro del programa. Tal es el caso de Lolita Cortés, la afamada actriz mexicana, que debido a sus contundentes críticas, le dieron el título de la juez de hierro. De todas las temporadas en que Lolita Cortés ha estado presente, la más memorable ha sido la cuarta generación, considerada como la más polémica hasta el día de hoy, debido a los constantes desacuerdos que hubo entre el panel de jueces y los participantes. Sin embargo, Cortés también vivió momentos de tensión con otros intérpretes de la misma generación. Fue durante un concierto cuando Lolita Cortés, dio a entender que se arrepintió de sus opiniones sobre una canción que interpretó un alumno, luego de darse cuenta sorpresivamente que la producción, estaba en comunicación en vivo con el intérprete original del tema, quien estaba escuchando todo lo que ella decía desde el otro lado de la línea. ¿Por qué no podemos ver canciones mucho más espectaculares para grandes voces? Dijo Lolita Cortés desde el panel de críticos, refiriéndose a la interpretación de José Luis, quien durante su participación en el reality de canto, fue pareja sentimental de Cintia Rodríguez, y juntos grabaron, Si no estás conmigo, tema principal de amor en custodia. En esa oportunidad, el tapatío cantó un tema de Chayanne y al parecer lo hizo también, que la juez de hierro exigió una selección de temas a su altura, con el fin de poder desarrollar más su talento. Cortés dijo lo siguiente. La elección de canciones es horrenda. Hasta ahí todo iba bien, o por lo menos eso era lo que Lolita pensaba, hasta que Alan Thatcher, conductor de la cuarta generación, sorprendió a todos con una videollamada. Mientras Lolita Cortés criticaba fuertemente a los encargados de montarle una canción del famoso intérprete puertorriqueño a José Luis, la producción mantenía en línea directa a nada más, y nada menos que, Chayanne, quien reflejaba descontento en su rostro por lo que estaba escuchando. De hecho, la pantalla de la televisión se dividió en dos secciones, por un lado estaba la mexicana dando su punto de vista, y en el otro, estaba reaccionando el cantante. El participante estaba por salir del escenario cuando Alan Thatcher le dijo, José Luis, te tengo otro crítico, un quinto crítico. Buenas noches, Chayanne. Como era de esperarse, dentro del foro se desató la euforia, pues el intérprete es considerado como uno de los artistas más queridos en todo el continente. Cuando Lolita Cortés escuchó la sorpresa, no soportó la vergüenza y llevó su cabeza a la mesa. En ese incómodo momento, Chayanne tomó la palabra y felicitó a José Luis por su presentación con estas palabras. Te felicito por tu talento y por cantar en frente de gente que te está criticando. ¡Qué difícil! ¡Qué fuerte Lolita! El programa siguió su curso y no se habló más de la anécdota, hasta la reciente participación de Lolita Cortés en la Resolana News. El Capi Pérez no desaprovechó la visita de la polémica juez, para recordar algunas de sus populares frases en el show de canto, entre ellos, el bochornoso momento que vivió con el puertorriqueño. Así que, después de ver otra vez el video, la actriz de musicales confesó, Me sentí por el suelo. Cuando lo echas a perder, pues lo aceptas y te vas. Pides disculpas y te vas. No cabe la menor duda, que lo que Lolita vivió ese día con Chayanne, ha sido uno de los momentos más críticos en la carrera de la actriz. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.